un lote número 36 9 novillas de vientre peso total para ellas es de 3.300 kilos eso promedio para cada una es de 367 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 5.500 pesos por kilo pesadas a las 6 y 46 de la mañana lote número 36 2 2 2 2 2 2 2 2